La rockera mexicana se destapó, pero el resultado no fue el esperado Alejandra Guzmán, cantante mexicana. Foto, Getty Images Alejandra Guzmán llegó a los 50 años orgullosa de su figura y no teme mostrarlo en redes sociales. Esta semana la interpreté de Ail la Plaga, se lució en poca ropa en una foto de Instagram, pero las reacciones no fueron las mejores. Ave de tempestades que divide opiniones, la hija de Enrique Guzmán recibió duras críticas por una foto con un short y una playera sin sostén. Ups, bonito día, escribió la rockera en su cuenta oficial de Instagram. Los trolls aprovecharon para condenar el atrevimiento con frases como, ya estás vieja, luces horrible y vulgar, ¿qué te pasó? Parece travesti, tiene cuerpo de perro parado, por lo menos que se tape, para que no se vea tan fea. Siempre segura de sí misma, Ale no se intimidó por las groserías y horas después de la ola de críticas, respondió con una foto en meditación frente a un mandala de la región budista. Sin portar las voces de detractores, Alejandra Guzmán sigue siendo un referente de la música latina, por lo que ya prepara su aparición en la voz. ¡Gracias!